Lionel Messi le da una cátedra a Mbappé de humildad y juego en equipo, pero el francés continúa con su falta de compañerismo. En medio de la polémica del partido pasado, donde Mbappé le negó la pelota a Messi en repetidas ocasiones, el argentino desde el comienzo buscó al 7 en innumerables acciones, demostrándole que en un líder de su nivel no caben los resentimientos. Sin embargo, Kylian continuó desesperando a Lío por su constante protagonismo, como en este avance donde el argentino entraba solo por el centro y el 7 decidió driblar hacia afuera perdiendo la pelota de inmediato. O esta otra donde Lionel le sirve el balón al francés en un avance que prometía y al quedar solo le pide la pelota con el brazo, pero Mbappé fiel a su costumbre decide disparar ignorando de nueva cuenta al argentino. Pero dentro de esta incómoda situación, el astro rosarino, lejos de frustrarse, le dio una lección de humildad y juego en conjunto al francés al regalarle esta joya que lo dejó solo frente al arquero y que este desperdició al no cruzar su disparo. Y esta otra asistencia de primer nivel donde la pulga le dio medio gol a Kylian, que le permitió hacerse presente en el marcador pese a su mal partido. Y por si esto no fuera suficiente, Messi se dio el lujo de presumir dos combinaciones más, con este pase de primera a Neymar con el sello de la casa y este toquecito también de primera en el gol de Ney, que lo convirtió en la figura del partido y dejó en claro lo superior que es Lío en el desarrollo del juego del equipo. Sin duda Messi le ha dejado claro en Mbappé que el juego colectivo de calidad siempre termina imponiéndose a las individualidades y le mostró el camino que tendrá que seguir si quiere dar el salto de calidad que tanto busca. Si el video te gustó no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos la próxima.